Él es especialista en coaching 2.0 de profesionales y organizaciones en marca personal y reputación digital. Habitual conferenciante, formador y animador, además de Autor de Lloriento.com, un blog ya clásico en recursos humanos y motivación. Además, mantiene una gran actividad en redes sociales como Twitter, LinkedIn, Facebook o Google+. Tú y otro más, ¿no? Bien, claro, ¿quién mejor que él que tiene tantos empleos para hablarnos de cómo encontrar el empleo 2.0? Empleo 2.0, no busques oportunidades, haz que te encuentren. Con un fuerte aplauso recibimos a nuestro primer invitado de la mañana, a casa llena prácticamente, Alfonso Alcántara. Buenos días. Gracias por estar aquí, a pesar de la Me Parto Party. Y yo voy a pedir que ya que venís de estar de pie toda la noche, por favor, os pongáis de pie, cinco segundos, dejadlas estables, con cariño, que no se caigan. Cuidado. Antes de tuiteado, somos friki, pero estamos currando a las diez y media de la mañana. Por favor, os giráis para aquel lado, para el lado derecho. Le ponéis las manos encima al compañero de los hombros y con mucho cariño, como si fuerais vosotros, le hacéis un masaje activador. Vamos, con cariño, por favor. Vale suspirar. Cuidado con las distancias. Muy bien. Muchas gracias. Ahora damos la vuelta otra vez para el lado izquierdo. Y con cariño le hacemos otro masaje. Que no hay acceso todavía. Dale, dale. Dale un poquito más, con cariño. Vale. Muchas gracias. Sentaros. Porque cuando hablamos de empleo, amigos, todo el mundo dice, busco un empleo que me haga feliz. Esto nos hace feliz. Imaginad a los compañeros cuando lleguen a las nueve de la mañana, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Decía el otro día, salí del trabajo, me monté en el coche y atropellé a un unicornio. Y le dice el amigo, coño, ¿tienes trabajo? Y trabajo, empleo no hay. Pero trabajo hay mucho. Y estamos aquí porque ya no es que las redes sociales sean una parte. Todo el mundo está en las redes sociales. Y si estamos aquí, no es porque hayan mil millones de usuarios, sino porque hay mil millones de clientes potenciales. Y cada uno somos clientes de alguien. Buscamos los que buscan trabajo, buscan los clientes, los empleadores, los que buscan contratos, buscan empresas, etc. ¿Qué es la eficiencia 2.0? Si yo voy a Infojobs y me apunto esos 2.0, mola, ¿verdad? Hablo en el ordenador, me voy a Infojobs y me apunto a Infoempleo. Todo lo que sea 2.0 no va tú a por ello. Viene ello a por ti. El empleo 2.0 no se busca. Te encuentra. Si lo buscas tú, es empleo convencional. ¿Hay que seguir mandando currículum? Sí. ¿Hay que seguir hablando con amigos? Sí, pero eso es ir tú a por el empleo. ¿Cómo podemos hacer que el empleo y las oportunidades vengan a nosotros? Me quedan diapositivas. Decíamos, fijaros, mucha gente dice que las redes sociales no sirven para nada, ¿no? Y cuando vas a los sitios, en las ciudades, te dicen, aquí en Bilbao, aquí no se liga, ¿no? Bueno, te lo dicen en todos lados, en Córdoba, en Córdoba las chicas son muy guapas pero no se liga, en Granada es muy provinciano. Siempre la pregunta es, cuando tú dices, aquí no se liga, siempre hay alguien que está al lado que te dice, no ligarás tú. Pues eso pasa con las redes sociales. Las redes sociales no sirven para nada. No, no, lo que no sirve para nada es tu red social. Porque ya los empleadores, los seleccionadores personal valoran que la gente esté en las redes sociales. ¿Cómo no lo van a valorar? Vamos a ver ocho ideas rápidas que tienen que ver con eso del empleo 2.0. Lo primero es que ya un psicólogo, ya a principios del siglo XX, dijo una cosa muy sencilla, ¿no? Que es que las personas que tienen éxito son aquellas que definen objetivos. No son las más listas. Eso nos consuela a todos, por lo menos a muchos. Son las que definen objetivos y son perseverantes. Y a mí que me gusta mucho observar las redes sociales, veo que los que tienen éxito no son, entre comillas, los mejores. Son los más consistentes. Son los que continúan, se especializan, se focalizan. Esa no es la long tail. Bueno, esa es una cola larga, pero no es la long tail. La verdadera long tail del empleo 2.0 es la especialización. Y a mí me gusta poner, Ignacio Escolar, y Escolar dijo que el periodismo estaba muy chungo, ¿no? Que el periodismo, por primera vez, ya no depende del capital, depende del talento. Vamos a ver cómo algunos periodistas han encontrado su espacio en la larga cola. Y no me refiero a un set shop, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, a dos personas muy atractivas, son Lagames y Averrón, dos periodistas que tal vez no tendrían trabajo si no se dedicaran a ser periodistas especializados en ciencia. Es más, tal vez no tengan trabajo tampoco ahora, ¿no? Pero fijaros que cuando hablamos de periodismo, ¿periodismo de qué? Pues tenemos dos periodistas que son referencias y yo cuando me acuerdo, cuando me acuerdo de la ciencia siempre me acuerdo de ellos. ¿Qué han conseguido? Estar en mi mente. Y eso que son de ciencia, ¿no? Ahí tenemos tres ejemplos más. Francisco Polo no es periodista, pero trabaja en comunicación. Especializado en causas. Rubén Sánchez, especializado en ayuda a consumidores. Jaime Estevez, especializado en streaming. Son todos periodistas. ¿Qué ha pasado? Tú solo te acuerdas de aquellas personas que se han hecho un espacio en la long tail, en la larga cola. Es verdad que hay gente que está en lo alto de, en el principio de la cola, donde vende mucho. Y escolar es muy famoso, por ejemplo. Pero luego hay muchos pequeños profesionales que han cogido su nicho. Suena muy mal lo del nicho, pero... Dos. Vamos a hablar de que cuando tú defines un objetivo, da igual que seas empleado, que seas profesional, que seas funcionario. La cuestión es que puedes tener iniciativa, ¿no? Y aquí también hay una diferencia entre las personas que son las que definen objetivos y las que tienen o no tienen autoestima. Aquello de... Me da vergüenza ajena ver a esa persona haciendo esto, ¿no? ¿A que sí? No soy capaz de hacer un blog, me decía el otro día en una de las largas noches del EVE, ¿no? Y yo siempre digo que el pringado no es la persona que persigue objetivos inalcanzables, sino aquella que critica los objetivos de los demás sin perseguir los suyos. Y esa es una característica de los que tienen éxito. Yo no valoro los objetivos de los demás. Me pueden parecer absurdos. ¿Qué hay más absurdo que dos mil frikis y vengamos aquí un fin de semana y nos reúnamos para otra gente, ¿no? No valoremos lo que hacen los demás. Centrémonos en lo que queremos hacer nosotros. Y cuando hablamos de emprender, se trata de hacer lo que tú ya estás haciendo. No tienes que inventarte nada nuevo. Para mí me gusta mucho, he acuñado esa idea de proyecta, ¿no? ¿Qué sabes hacer? Ponte a venderlo. ¿Por cuenta ajena? ¿Por cuenta propia? ¿Qué más da? ¿Un contrato laboral? Bueno, si lo consigues. ¿Una prestación de servicio? Bueno. ¿Dinero con cariño? Pues si hay que empezar así, no lo sé. No lo promuevo, ¿eh? Esto está en streaming. Ejemplo de proyección. Porque tenemos a una chica atractiva, de 30 años, madre de tres hijos. ¿Dónde está Mini Bego? ¿Dónde está, por favor? Levántate. Levántate. Ella... Ella ha estudiado traducción. Puede buscar trabajo por cuenta ajena. Pero también decidió, aparte de tener niños, que es la gran empresa, ¿no? Decidió montar una startup que se llama Júramelo. ¿Qué ha hecho ella? Proyectar lo que sabe hacer. Sigue buscando trabajo por cuenta ajena, tal vez. Pero ya sabe hacer cosas, ya tiene contenido para transmitir, ¿no? ¿Y qué pasa con el dinero? Que mucha gente te dice por dinero, ¿sabes? Es que no puedo hacerlo. Me acuerdo de mi época, yo soy psicólogo, ¿no? Conductual. Lo que pasa es que ahora me presento como coaching, porque coaching es orientación con glamour, ¿no? Y entonces, tú eres... Llegaba, llegó un chico, un señor, me dice... Desde que tenemos hijos, mi pareja y yo ya no hacemos el amor. Yo me puse en plan coach. Yo no sabía que eso era coaching, ¿no? Así apoyado. Y le dije una pregunta de coaching que os podía ahorrar 100 euros. Y le digo... Vamos a imaginar que no tuviera hijos, ¿no? Esa pregunta... ¿Y si no tuvieras hijos? ¿Qué harías esta noche? Entonces lo que hago es quito el obstáculo, son los niños. Y él ya ve las pictures, ¿no? Ve la escena entera. Entonces ve a su mujer ahí. Ah, si no tenemos niños, entonces... Pues coño, pues entonces no era por eso. Y hay mucha gente que dice... No, no, yo emprendo, yo emprendería si tuvieras dinero. Vamos a ver cuánto dinero te hace falta para empezar a dar pasos, ¿no? Pero yo esa pregunta es muy buena que la hagáis vosotros. ¿Y si tuvieras dinero, qué harías ahora? Porque os vais a dar cuenta que muchas veces nos ponemos excusas para no intentar cosas. Porque cuando tengas el dinero, a lo mejor te lo gastan por aventura. Salvo meterlo en banquia... Bueno, ahora es el momento de comprar, porque más bajos no pueden estar, ¿no? Entonces cuando hablamos de dinero, fijaros... Dinero, estamos hablando de emprender, de dinero. Cuando estamos... Fíjate, e-commerce. ¿Cuánto cuesta esa aplicación española para convertir tu Facebook en un portal de comercio electrónico? 19 euros al mes. O 20 euros al mes. ¿Cuánto dinero, no? Hay aplicaciones, hay recursos. La cuestión es, ¿tú has definido tu objetivo y estás montando un portal de comercio electrónico? Los recursos ya vendrán. Decía Martin Bars, lo que estáis viendo, ¿no? Que no hay nada más caro que estar en desempleo. No hay nada que nos cueste más recursos en nuestra vida que estar inactivos. No hay nada más triste que no tener pareja, perdón. No hay nada más triste que no tener sexo. No hace falta la pareja. Cuidado con el coste de oportunidad. Tres. Ya tenemos un objetivo claro. Ya sabemos que ese objetivo lo podemos proyectar en un emprendimiento. Pequeño, grande... Pues tenemos que definir la marca, ¿no? Y yo la marca de esas tardes de lluvia que hay en Córdoba una vez cada siglo, ¿no? Dice... Elucubre esto, ¿no? Como diciendo, marca qué es. Lo que yo pongo en mi portal en Facebook. Qué es lo que quiero vender. Pero reputación es lo que me compran. Hay mucha gente que en su perfil pone, consultor. Todos somos consultores, ¿no? Consultor. Pero luego lo que hace son cursitos. No asesora a empresa. No es consultor. Sino que lo que hace son cursos. Por tanto, vendes el consultor, pero lo que te compran, ¿qué es? Pues que seas formador, ¿no? Pues tienes que ajustar la marca y la reputación, ¿no? Fijaros, esta profesional peluquera, ella trabaja por cuenta ajena, pero se da cuenta. Oye, y si las clientas o los clientes que vienen a la peluquería... Voy haciendo una base de datos de networking ahí guapa. Me compro un maletín de peluquera y me voy y presto los servicios en su casa. O presto los servicios en eventos, como las bodas, el EVE. Fíjate qué pelos traes después de la fiesta nocturna. ¿Cuánto daría yo? Bueno, yo no. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que tu trabajo, cuando tú tienes una marca, tu trabajo siempre está contigo. Si mañana me despiden de cualquier sitio o cambio, sigo siendo lloriento, para bien y para mal. Da igual que esté contratado por cuenta ajena, da igual que esté prestando servicio, sigo siendo lloriento, ¿no? Fijaros en Málaga, una sorpresa para la gente de Málaga, por ejemplo, aquí veo a Andy21. Yo siempre digo que para que tengas más SEO tienes que limitar tu deseo. Tú quieres que te encuentren. Fíjate qué curioso. Si yo busco en Málaga por Social Bro, otra aplicación española y de Córdoba, si buscas por Social Bro, que es la comunidad tuitera mundial, buscas en Málaga, si buscas la palabra periodista, la primera que te sale es Sonia Blanco. Pero si buscas la palabra periodismo, quien te sale es Laura, que resulta que es una estudiante de periodismo. Y si buscas comunicación, te sale la responsable del PP en Andalucía de 2.0. Y si buscas social media, te sale Andy García, Andy21. Por tanto, depende de lo que yo busco, fíjate cómo estas personas, consciente o inconscientemente, han encontrado un nicho. Cuando yo busco personas por esta palabra, y cuando yo busque personas, si yo busco la palabra pitón en andaluz, Python en español, ¿no? Fijaros, esta persona en Social Bro me sale como el tuitero número 37 del mundo, que habla de Python. En realidad no es verdad. Debe haber muchos profesionales, cientos de miles, no sé, pero miles seguros. Pero cuando yo lo busco en Social Bro, Joan Ballester sale el segundo en España. Si yo quiero que alguien me asesore de Python, lo tengo a golpe de clic. ¿Dónde lo he encontrado? En Social Bro. Fijaros, si busco la palabra geolocalización en Social Bro, me sale una persona en España que sabe de ese tema. Te vas a su blog y resulta que el tío también demuestra que sabe. Gerson Bertrand. ¿Qué haré yo cuando quiera contratar a alguien o un asesoramiento en geolocalización? ¿Es el mejor? No lo sé. Eso tiene que ver con la reputación. Tenemos una marca, sabemos lo que vendemos, ahora se trata de generar una reputación. Hace 20 años que un albañil se pusiera una placa, era, mira el tío, qué aire se da, qué ínfula. Ahora todo el mundo, ya no nos reímos de las placas de los albañiles, porque todo el mundo tiene placa. Todo el mundo tiene placa en las redes sociales, no me he acostumbrado, pero todos tenemos ya una marca asociada a una reputación, ¿no? Depende la placa que tenga, el blog, tu página en Facebook. Yo siempre digo, si no tienes blog, ¿por qué no monta una página en Facebook? Prueba. Fijaros que el 80% de los seleccionadores valoran la presencia, analizan a los candidatos en las redes sociales. Claro, ¿por qué? Porque es muy barato. Yo me acuerdo que hace dos años se decía, ya un 10% de las empresas miran a los candidatos en redes sociales. Ahora es al contrario, ¿no? Un 10% de las empresas no miran a los candidatos en redes sociales. Esas les quedan dos telediarios, ¿no? Yo siempre pregunto... Esta imagen que le tengo yo mucho cariño, cuando Luis Rull, Benito Castro, me invitaron en 2009. Esta es la primera foto que me hizo Huicho, ¿no? Una foto grande, que no era una foto de carné, que ponía fotos de carné en los sitios. Y yo os pregunto, ¿por qué estoy yo aquí subido y vosotros no? ¿Por qué soy el mejor? Yo creo que no. Hombre. Pero tienes que hacerte esa pregunta. ¿Por qué estoy yo aquí subido? Y vais a lucubrar mucho, ¿no? Porque Alfonso publica en su blog, porque vais a lucubrar, pero la verdadera razón solo es una, que Luis Rull y Benito Castro me han invitado. Ellos me han tenido en su mente cuando han pensado, ¿a qué pardillo invitamos a Leve a las diez y media del domingo después de la fiesta? Llama a Alfonso, que no se va a molestar, bueno, que hable de lo que sea, pero llámalo de él. Reputación, amigos, es estar en la mente de quien quieres que te contrate. Y al final, cuando yo pienso en geolocalización, pienso en Gerson Beltrán. Cuando pienso en Málaga, pienso en Andy 21. ¿Son los mejores? No lo sé. Son los que yo conozco. ¿Soy el mejor en empleo 2.0? No lo sé. Pero intento estar en tu mente, ¿no? Eso ya las periodistas de ciencia. Entonces, ¿cómo se consigue la reputación? Yo elaboro esta pirámide. Lo primero, hablando bien de ti, ¿no? Pero hablar bien de ti no es decir soy el mejor, sino ponerte tu placa. Pero para eso tienes que saber en qué parte de la larga cola estás. ¿Tú te presentas como programador en Python o como programador en general? ¿Qué significa programador en general, no? Es como buscar el amor, ¿no? No tienes que decir busca una chica con este perfil. Entonces, fijaros que se genera la reputación con autobombo, es decir, hablando de ti, con esa placa, esa reputación, marca, con contenido. Ahora veremos ejemplos. Con opiniones, porque lo que dicen de ti, fijaros que va en grado de importancia y muy importante el currículum social. Si tú eres fontanero, ayuda a los demás a montar sus instalaciones y arreglar sus desperfectos. Yo siempre digo que un fontanero, por poner un ejemplo de un profesional convencional, un fontanero, para generar una reputación, tiene que hablar con la gente que son fontaneros en las redes. Tiene que hacer networking. Para parecer profesional, para parecer fontanero, habla con fontaneros. Pero para tener clientes, habla con todo el mundo. ¿Cómo se hace hablar con todo el mundo? No significa que te pongan a hablar con todo el timeline, significa que tienes que escoger con quién hablar, ¿no? Esos nodos, ¿no? Claro, dices, ¿dónde está el currículum profesional? ¿Dónde está la experiencia? Yo siempre lo comento a los jóvenes, las redes sociales te permiten, para ser profesional, que cuenten contigo sin haber todavía acreditado experiencia. Si yo te encuentro a ti como geolocalizador, experto, yo no voy a mirar si te han contratado. Yo voy a mirar qué haces, cuáles son tus productos, tus contenidos. Por tanto, ¿dónde está la experiencia? Hombre, si tienes experiencia, mejor. Pero fijaros, sin experiencia ya estoy contando contigo. Y eso es lo que está pasando en las redes sociales. Ya no pedimos dónde trabajas o dónde trabajaste, pedimos qué sabes hacer. Eso es una ventaja enorme y cuando me dicen el empleo 2.0 es humo, pues, son gente que no aprovecha sus redes sociales, ¿no? Y por último, más importante, importa quién te contrata. Por eso, mucha gente, a pesar de que en muchos eventos no hay recursos para contratar ponentes, quiere ir a los eventos. Porque que un evento te invite, significa que los organizadores de eventos están invirtiendo en ti. Transfiere en tu reputación. Si yo estoy aquí, EVE me transfiere su reputación y viceversa, lo siento, ¿no? Ocho minutos, ¿no? Entonces, tu currículum no es mostrar las 20 páginas de los cursos que has hecho, sino lo que tú sabes hacer, lo que quieres hacer. Yo recomiendo, como algo sencillo, que metáis todos los datos en LinkedIn, por resumir, y utilizáis la aplicación Resume Builder en Andaluz y la utilizáis para, si queréis imprimir currículum o en PDF, si tenéis esas raras. Pero yo siempre organizo mi contenido curricular en un Word donde tengo tipos de presentaciones diferentes, depende para qué, y los datos completos en LinkedIn. Ya está. Luego, que te gustan otras aplicaciones, úsala. Pero sé sencillo en esto, ¿no? Vamos a ver un vídeo. Voy. El principal problema que tiene el nudo Windsor es la distancia que tienes que respetar entre la pala pequeña y la pala grande para que el nudo no te quede excesivamente corto. Este es Bere Casillas, Sastre. ¿Qué ha hecho? ¿Ha creado una marca Elegancia 2.0? ¿Es el mejor Sastre del mundo? Ni idea. Es más, ¿es buen Sastre? Ni idea. Porque a mí me ha hecho cuatro trajes, pero yo no soy experto. Yo me veo bien. Aquí no se trata de ser bueno, se trata de parecerlo, es decir, de que la gente esté contenta con tus trajes. ¿Y qué ha hecho este hombre? Pues ha generado contenido. Este vídeo no demuestra que es un gran Sastre, pero lo parece. ¿Qué significa este gesto que hace así? Ese gesto no es ok, ese gesto es lo que le ha costado el vídeo. Si tú ya sabes hacer cosas, enséñalas. Además, yo se lo decía, digo, pero tu tienda no se ve, ahí están los trajes y no se ve. Sin embargo, este vídeo tiene millones de visitas. ¿Hacer una corbata indica que eres Sastre? No, pero lo parece. Vosotros todos tenemos que seleccionar esa perla que nos identifica. Todos queremos contar muchas cosas. Somos muy profesionales en todo, pero si me cuentas muchas cosas no te escucho. Si me cuentas una, me acuerdo. ¿Cuál es la que me vas a contar? Difícil. ¿Vais a ligar por la noche a intentarlo? ¿Quieres decir lo magnífico? ¿Tú quieres contarle a esa persona lo magnífico que tú eres? ¿La bella persona? ¿Lo bien que haces el amor? Pero tienes que reducirlo en una frase con el volumen de la música a tope. Duro, ¿verdad? Yo por eso dejé de salir, ¿no? Hice un blog. Cinco. Yo resumo. Fíjate, está mi sobrina de seis años que el jueves se quedó conmigo, me la dejaron, estaba preparando la ponencia y ella entendería esto, ¿no? Una niña de seis años cuando le explica a las redes sociales que, por cierto, cuando fue a leer Twitter lo leyó perfectamente, Twitter, pero cuando fue a leer Facebook dijo Fasebouc. Esto ya indica algo, ¿no? ¿Qué hace Félix Martínez? Félix Martínez tiene un restaurante en Zaragoza y tiene una búsqueda en Twitter que lo que hace es cuando busca la palabra Zaragoza y cuando va gente con cierta influencia va, lo encuentra en Twitter y lo invita a una caña. Eso es táctica. Estamos hablando de estrategia, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo no sé lo que hacer, ¿no? Estoy muy confundido, entro en las redes, estoy perdido, no sé cómo definir mi objetivo. Yo siempre digo encuentra un Mac, necesitas un Mac, modelo, amigo y cliente. Si tienes dudas, lo bueno de las redes sociales es la transparencia. Tienes profesionales, grandes expertos, mira a quién te quieres parecer para ser un mejor profesional. E-commerce, Juan Macías, andaluz, creo que sevillano, ¿no? Gómez del Pozuelo, e-commerce, Womenalia, Tassi Oviedo, me gustan las profesiones convencionales, ha estado en Estados Unidos, invitado por Forest Guard, ya conocéis su caso mucho, ¿no? Y Belén Esteban, porque tú dices, yo tengo aquí una amiga en Sevilla, no voy a decir quién, por si acaso no le gusta el comentario, pero que le gusta el famoseo. Es más, a mí cuando veo las ponencias sobre tróspidos, perdóname que os diga, pero el Twitter se ha convertido en un sálvame. Mola, pero no deja ese famoseo en Twitter bien decorado, ¿no? La pregunta es, si a ti te gusta el famoseo y eras periodista, ¿por qué no te especializas en famoseo? Convierte en negocio lo que ya sabes hacer. Olvídate de los que te critiquen. Sigue a Belén Esteban, sigue a los que la siguen, ¿no? Este es el modelo, yo siempre digo que cuando empezamos la gente siempre empieza por el cómo. ¿Cómo? Mandar currículum. Yo siempre pongo ese caso del chico que envió, hace 15 años, el chico que envió 2.000 currículum por correo postal. ¿Cuánto le costó? 100.000 pesetas. No pasa nada porque lo pagaban los padres. Pero él llegó y me dijo, he mandado 2.000 currículum y no me ha contestado nadie. Esa era la primera intervención. Entonces yo me puse profesional y ¿qué conclusión sacas de todo esto? Él que era muy risueño dijo, ¿que tengo que mandar más currículum? Porque estamos pendientes del cómo y no del qué. Muchas veces coaching yo lo resumo en esa pregunta que he dicho antes y en esta otra en el qué. Cuando tú me dices, yo quiero trabajar de dependiente en un supermercado. Muy bien, ¿en cuál? Bueno, en supermercado, no, no, ¿en cuál? Porque Mercadona tiene un sistema de selección, Día tiene otro sistema, ¿en cuál? Yo quiero ser social media, profesional social media. ¿Dónde? Fíjate, lo pongo como ejemplo cachondo. Pero si yo quiero trabajar en territorio creativo, que es una de las empresas referencias en el sector, ¿no? ¿Qué haría yo? Haría check-in todos los días en su empresa, me convertiría en el mayor. Y diría, ¿quién es este tío? Y pondría comentarios, tendría un blog guapo, especificaría, oye, que es que paso mucho por aquí, que no estoy acosando. Pero, una empresa social media puede ser interesante hacer check-in, ¿no? El caso es que, igual que tú a una discoteca, tú no vas, creo que siguen existiendo, en una discoteca tú no vas y minas a todo el mundo, ¿no? Y dices con un megáfono, ¿quién quiere ligar conmigo? No, tú eliges a una persona. Tenéis que elegir una empresa, una a una, un objetivo, una a uno, y ver qué pasa. Porque si os centráis en el cómo, estáis perdiendo recursos, Es como el chico de los dos mil currículos, decía Carlos Carnicero en Vitoria, esta foto la hice yo, por eso es mala, que al Carlos Carnicero la han echado en muchos sitios, todo injustificadamente, por supuesto. Y me decía, las redes sociales no me gustaban, pero luego me di cuenta de que mi blog, de mi blog no me pueden echar. Y esto pasa con mucha gente que está en las redes sociales. Sin un blog soy un sin techo digital. Todos vuestros contenidos, vuestras habilidades se pierden por el sumidero de las redes sociales. ¿Es difícil hacer un blog? Sí, pero un blog puede ser imágenes, vídeos, etcétera. Terminando, el marketing de contenidos ¿qué es? Ahí tenéis a otro periodista, Jordi P.C., que lo que hace es crowdfunding en su blog. Se paga sus viajes, se financia sus viajes a Corea del Norte, a la elección americana, política internacional, con lo que le aportan en su blog. ¿Cómo? Ofrece gratis contenidos y luego pide ayuda, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? El fontanero puede montar el Curriculum Blog, que yo lo llamo, un Curriculum Blog. No hace falta que sea de social media, ¿verdad? ¿Cómo puedes también vender tus contenidos? Gratis, con plataformas, con marketplace de formación. Si yo soy bueno, voy a contar a los demás lo que yo hago, ¿no? Aquí hay otra plataforma que es Wiscamp y aquí tenemos a Chema CG, por favor, Chema, un tipo atractivo también. Chema, que además es biólogo, Chema es ambientólogo. Chema es ambientólogo, o sea, peor que biólogo todavía y sin embargo está generando contenido en comunidad, ¿no? Termino rápido, de verdad, Luis, termino rápido. Simplemente decir que networking es esto, ¿no? Es vender motos, encontrar perlas. Yo decía que networking no es esto, networking no es esto. No es épica, no es, Dios mío, qué esfuerzo, es naturalidad, ¿no? Vamos a verlo en cuatro pasos simplemente rápido. Aprecia a los demás cuando estás en él y quieres hablar con alguien, aprecia, pero para eso tienes que conocerlo. Preséntate. Relájate, no eres el mejor, eres el adecuado. Nadie es el mejor, el mejor que quién, ¿no? Da algo que sabe antes de pedir y cuando termine pide ayuda, no pidas consejo, perdón, no pidas ayuda, pide consejo, ¿no? Yo lo que sí veo en los eventos es mucho profesional que deambula, ¿no? Se llama Walking Dead Digital. También en el evento de emprendedores sería Entrepreneur Walking Dead, ¿no? Tenemos que reflexionar si lo que hacemos en las redes nos da nos da clientes y mejoramos, ¿no? Termino. Rafa Aradas no lo dice, pero lo digo yo, tenemos que evaluar si lo que hacemos cuando nos relacionamos tiene éxito, damos pasos, ¿no? Decía Ronaldo que estaba muy descontento y muy triste, yo digo que la motivación no es tener ánimo, es tener motivos. Hay que encontrar cada uno de los suyos, ¿no? Un emprendedor siempre ve medio vaso por llenar, por eso están tan motivados, ¿no? Y termino, ¿qué pasa si no tengo motivación? ¿Cómo me saco esa motivación, no? ¿De dónde la saco? Yo siempre digo haz lo que harías si tuvieras motivación. Mucha gente está ahí aquí a las diez y media sin, entre comillas, ¿no? Ánimo, ¿no? Sin cuerpo, ¿no? Pero está ahí haciendo lo que tenéis que hacer, ¿no? Piensa como quieras, siéntete como puedas, pero haz lo que debes. Y si vienes a un evento, sáquale partido, aunque esté yo en el escenario, ¿no? Termino con un clásico que quería refrescar del año 2009 en el EVE. ¿Cuántas quedaron? Lo voy a decir en inglés porque así es más guay, ¿no? Decidir y hacer is not the same. Y veo mucha gente decidiendo hacer cosas y muy poca gente haciéndola, ¿no? Así, ¿qué deberías estar haciendo ahora? Esa pregunta es la segunda de coaching que os vais a ahorrar 100 euros. Te levantas por la mañana, ¿qué deberías estar haciendo ahora? Y si me dices que no puedes, pues, te puedo poner muchos ejemplos de gente que tampoco podía, ¿no? Este es el extremo, pero hay muchas pequeñas cosas que todos los días pensamos que no podemos, pero sencillamente es que ni siquiera las hemos intentado. Pequeñitas, ¿no? Termino con Quevedo, que es el principal literato 2.0. No seguíais tanto, hay un momento en la vida de una persona 2.0 en que deja de seguir consejos de lo que dicen en las redes para empezar a aprovechar las redes. Este es el momento. Gracias, ¿eh? ¿Me bajo por aquí? Ahí está el aplauso para Alfonso Alcántara, yo oriento. Hay preguntas para Alfonso, que os veo a todos ahí hormigueando en Twitter. Aquí delante tenemos una preguntita para Alfonso. Oye, ahora cuando todo el mundo tenga Ferrari y una casa en Marbella y esté enforrado, se van a acordar de ti, tío. Buenos días. Vamos a ver, te he escuchado a ti también, todo el mundo habla de que el emprendimiento, el ser emprendedores es la solución para encontrar trabajo, para ganar dinero. Pero la realidad es que no todos podemos ni sabemos ser emprendedores ni todos podemos ni sabemos ser empresarios. Entonces, esa realmente no es la solución o al menos no es la solución general. ¿Cuál sería la solución para una persona normal que no puede ser emprendedor? Yo creo que nos han educado para pensar que tenemos derecho a unos ingresos, no para currarnos esos ingresos. Lo decía con el ejemplo de la peluquera. Vamos a ver, tú trabajas por cuenta ajena, tú tienes ya unos contenidos, tienes un valor. La cuestión es ¿por qué no los vendes tan bien por cuenta propia? Es verdad que la palabra emprendimiento, startup, no, yo cuando hablo de emprender significa convierte lo que tú ya haces en servicio, en producto. Puedes seguir trabajando por cuenta ajena, puedes seguir buscando empleo por cuenta ajena. Es como el que intenta ligar en una discoteca, ve que no tiene éxito y se apunta en un club de senderismo. Funciona. Entonces, yo no digo hazte emprendedor, no piensa en ser emprendedor, simplemente emprende. Y muchas veces que simplemente que no somos conscientes. No somos conscientes, pero buena puntualización, ¿no? No el emprendimiento como concepto, sino el emprendimiento como pasito. Oye, si me pagan un contrato laboral, lo decía un informático, un programador, al que le pagan 20.000 euros en una empresa, ¿cuánto ganaría si le pagaran por proyecto? Lo que pasa es que no lo intenta, ¿por qué? Porque tiene que asociarse con otro, tiene que buscar clientes. Ganas más, pero trabajan más, ¿no? O mejor. Gracias por la pregunta. Bien, con un fuerte aplauso, con un fuerte aplauso, les pedimos a Alfonso Alcántara. Gracias.